Bienvenido al mundo del odio Los espacos me siguen atormentados Me gustaría terminar aquí Pero el tiempo es una muerte letal Y me quemarán No me importarán Al infierno iré Y también me quemaré Los cuerpos mutilados Ceremonos y atormentados Desgarrando el tiempo Ya mi alma está podrida Eres invierno inspirando cenizas Y me quemarán No me importarán Al infierno iré Y también No me quemarán No me importarán Ya me remontaré Profesas Sentenciado por un pacto A miles de años condenado En este infierno me estoy quemando Por un placer solo de un marrón Vengar una, micrón Vengar una, micrón Vengar una, micrón Vengar una, micrón Y copper, y la minnuyen